Más cercamente a ese viniero Viene la yeca, eh Viene la yeca, ahí en la mano ¡Tran María! ¡Ahí está! ¡Tran María! ¡La meche, la meche, la meche! ¡Vamos a ver la repetición! No más de ver a mis padres Se me parte el corazón Por no tener a sus hijos